Venga, raíz de 3x más raíz cúbica de x más 1 partido de x. Vamos a derivar esta función tan bonita. Voy a derivar primero raíz de 3x. Sería, sabemos que la derivada de la raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. Yo prefiero poner aquí zurullo, porque el zurullo puede ser cualquier cosa. Y aplicando la red de la cadena, siempre hay que multiplicar lo que sea por la derivada del zurullo. Entonces esto sería, 1 partido de 2 raíz de 3x por la derivada del zurullo, que es 3x. 3. Ahora, raíz cúbica de x. No me gusta derivar esto, a mí me gusta derivar esto, porque puedo usar la misma regla que uso, que es 1 tercio por x elevado a 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1 es 2 tercios, así que me queda 1 tercio por x elevado a menos 2 tercios. El menos indica que está en el denominador. El 3 es el 3 es el índice y x elevado a 2 es el radicando. 2 tercios, 2 tercios. Y el menos que está abajo. 1 partido de x, tampoco me gusta derivarlo. Esto es x elevado a menos 1. Y aquí se puede aplicar la fórmula de los monomios, que sería menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1 menos 2. Pero esto para ponerlo bonito se puede poner abajo. Así que la derivada sería esto, más esto, más esto. Y no hay forma de ponerlo más bonito, ¿eh? No te rayes que no... Que no. No te rayes que hace tiempo. Vamos a ver.